Contra la destinación Cuando tú me mires se me sube el corazón Y en mi silencio tu mirada mi perfil y salabra La noche en la que te suplico que nos trae el sol Bailando, bailando Vuelvo y sigo llenando el camino y subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando Bailando, bailando Y en el juego por dentro me va lo que siento, me va satisfeando Con tu química, tu tira, también tu anatomía, la cerveza y tu tequila Tu boca con la mía, ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, con tu fantasía, con tanta durería, tu triste brujería Ya no puedo más Y es que no aguanto más Yo quiero estar contigo, bailar Vivir contigo, bailar Vuelvo y sigo llenando Y en esa es tu joya Y en esa es tu joya Yo quiero ir a contigo, bailar Vivir contigo, bailar Vuelvo y sigo llenando Vuelvo y sigo llenando Vuelvo y sigo llenando Estoy en otra dimensión Tus rindos aceleran a mi corazón Tus rindos aceleran a mi corazón Qué manía del destino no poder tocarte Abranzarte y sentir la magia de tu amor Bailando 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 Vuelvo y sigo llenando El vacío y sigo llenando Y sigo llenando Sigo llenando Bailando 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 Y tu juego pro dentro Me da lo que quiero Me va sacudando Toco finito Y tu vienes La cabeza y la chica Juega con la mía No puedo más Ya no puedo más No puedo más Con esta burotilla Con tu fantasía Con tanta telería Te diste burla Yo no puedo más Y es que no aguanto más Yo quiero estar conmigo Bailar Vivir contigo Vuelvo y sigo llenando Con la noche Y esa es tu boca Y esa es tu boca Yo quiero estar contigo Vuelvo y sigo llenando Contigo Vuelvo y sigo llenando Ice cream Vuelvo y sigo llenando Loca Para dejarte loca Digo Con la luna Oh 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 Con la ice cream Oh 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 Yo quiero estar conmigo Y eso me quiero sentir Y yo soy muy bien Y yo quiero estar conmigo Y decir no me gusta Que eso no me gusta Es que yo soy muy bien Que tú también mejor Y yo soy muy bien Porque tú también puede ser feliz Porque yo lo vivo Y yo quiero estar conmigo Y yo quiero estar conmigo ¡Gracias!